Con cada beso que me das Lo tengo aquí en mi corazón para recordarme lo mucho que me quieres tú y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche y cada día, dime amorcito que yo soy tu alegría, dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día, dime amorcito que yo soy tu alegría, dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Con cada beso que me das, yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú siempre están conmigo Los tengo aquí en mi corazón para recordarme lo mucho que me quieres tú y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche y cada día, dime amorcito que yo soy tu alegría, dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Necesito tus besitos cada noche y cada día, dime amorcito que yo soy tu alegría, dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón Sí, chao Gracias por ver el video.